Vamos ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Carlos, una nueva investigación sugiere que las mujeres que toman dos vasos grandes de leche un día después de haber levantado pesas, ganan más músculos y pierden más peso que aquellas que eligen otros tipos de bebidas. Los investigadores dicen que sus hallazgos demuestran que costumbres simples, como hacer ejercicios de levantamiento de pesas y consumir leche, funcionan muy bien para el cuerpo y la salud de las mujeres. Todas las mujeres que participaron en la investigación hicieron ejercicios con pesas durante dos horas por día a lo largo de 12 semanas. La mitad de ellas bebió leche de cremada, mientras que la otra mitad tomó refrescos energizantes. La rutina incluyó tres tipos de ejercicios que fueron constantemente controlados con entrenadores personales, especialmente preparados para esta investigación. Los investigadores explicaron que la masa muscular aumentó en mayor medida en las mujeres que tomaron la leche, pero no se registró un aumento de peso porque al mismo tiempo lograron perder bastante grasa. Los investigadores no están seguros cuál es la causa de esto, pero piensan que podría deberse a la combinación de calcio, proteínas de alta cantidad y vitamina D, una serie de nutrientes que se encuentran en la leche. Los investigadores añadieron que el entrenamiento con pesas y resistencias tiene efectos positivos como mejorar la fuerza, los huesos y los músculos. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.